Lo siento, Néstor, pero llegó la hora de irme de México para siempre Marcelo, ¿cómo que te regresas a Chile si acabas de llegar? Es que extraño a mi mamá Ay, extraño a mi mamá, madura, Marcelo Entonces vente a Chile conmigo, yo siempre vengo a México ¿Ahora te toca a ti? Marcelo, ¿cómo quieres que vaya a Chile si está demasiado lejos? Pues es lo mismo, de Chile a México que de México a Chile Ah, pues, si lo dices así, sí tienes razón ¿Será que te vienes a Chile conmigo ahora? No, es que yo sí voy a extrañar a mi mamá ¡Ay, Néstor, basta! ¿Cuántos likes y te vas conmigo? Pues con 10 mil, yo jalo ¿10 mil? Ay, Néstor, qué barato eres Yo no soy ningún barato, simple chileno